Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando veamos las matrices haremos un uso más inteligente de esto, pero por ahora bucles anidados. Venga, profe eres muy flojo, lo sé. Voy a imprimir todos los números de la tabla de multiplicar. A ver cómo lo hago. Esto lo voy a comentar y ahora voy a hacer un bucle. Esto también lo voy a comentar que nos gusta a los programadores hacer estas cosas. Y ahora aquí voy a poner for j in range 1 once. Ojo cuidado, ¿eh? Mirad lo que voy a poner. Print str y por j. Y ahora, ¿cómo era esto? En igual a guión. Y ahora, cuidado, no aquí, porque si lo pongo aquí, fijaos lo que pasa. Si yo pongo ahí el print para que salte la línea, cada vez que imprima un número va a saltar la línea. Y yo no quiero eso. ¿Ves? Me salen los números, eso no lo quiero yo. Yo quiero que salte después de cada i. Cuando i vale 1, escribe todos los números en una línea y salte. Cuando i vale 2, escribe todos los números en una línea y salte. ¿Esto funciona? Seguro que sí. Ahí. Ahí tienen las tablas. La del 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 6, el 7. Bucle anidado. Y ya cuando veamos las matrices y los arrays, los tipos de datos, los arrays, yo creo que el próximo día ya podemos. Pues ya veréis cómo suma, matriz, resta, multiplicar, etcétera. Voy a borrar esto que no os moleste, ¿vale?